hola qué tal bienvenidos a crear idea hoy comenzamos con cerámica artesanal para principiantes como vemos podemos hacer cualquiera de estos objetos así que ahí empezamos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es cortar la arcilla se suele cortar con un alambre no que es una herramienta que viene con dos balitos pero a mí se me rompió y le puse una tanza pero lo pueden utilizar con el alambre vamos a tomar una feta de esta arcilla blanca y lo que vamos a hacer es amasar aquí arriba les dejo el enlace del vídeo para que ustedes pasen y vean por qué se amasa de esta manera pasen así ustedes pueden observar el amasado perfectamente y la manera correcta de hacerlo una vez que terminamos de amasar vamos a darle unos golpecitos a la masa compactando la sí para que no quede ningún huequito de aire la planeamos con las palmas de la mano de esta manera sí para poder después pasar el palo de amasar en este vídeo vamos a hacer una taza bombeada se dice con forma redondeada si la taza que habíamos hecho en el último vídeo de cómo hacer taza lo que hicimos es una taza recta en este caso vamos a hacerla con unas curvas para esto vamos a necesitar algunas herramientas que a medida que vayamos se vaya transcurriendo el vídeo van a ir viendo cuáles son continuamos con el trabajo vamos con un palo de amasar que tengan en casa vamos a estirar la masa en este caso no les voy a poner varillas a lo costado porque es un digamos un retazo chico de que le hice placa para hacer esa taza otra cosa y otro detalle muy importante que cuando ustedes amasen a galón sobre una placa de madera o coloquen en su mesa bien agarrada bien estirada una tela esa manera de esa manera no se va a pegar la arcilla en la superficie miren en este caso no tengo molde para esta taza como en el caso anterior que trabaje con un molde sólo tomé una regla sí y lo que hice fue hacer un rectángulo de más o menos uno puede ser unos 25 20 centímetros más o menos con estas medidas nos quedaría un diámetro aproximado de unos 9 centímetros y luego en uno de los lados lo que hice fue aplastar un poquito esta digamos línea recta que imaginariamente tenemos pasamos el dedo la aplanamos porque cuando nosotros hagamos el cierre de la taza nos va a quedar disimulados y no se va a notar damos vuelta este rectángulo de artilla y vamos a hacer lo mismo del otro lado un detalle importante la lama se pasa antes que yo no lo hice porque estaba bastante lisa tenía muy buena superficie pero se puede pasar antes de cortar si la digamos con el molde que tengamos o como lo hicimos con la regla y también se hace después porque si nosotros la manipulamos un poco borramos las huellas esta lama la podemos sustituir por una tarjeta de crédito que tengamos o una tarjeta de transporte lo que sea y de esta manera vamos a poder alisar con esa herramienta la superficie ahora tomamos un punzón y lo que vamos a hacer es hacerles una rayita si no tiene esta herramienta pueden utilizar un clavito pueden utilizar un tenedor sí o esta herramienta que son de madera son estecas de madera y también tiene unos dientes que no va a servir en el mismo lugar donde hicimos las ranuras vamos a colocarle barbotina y ahora sí vamos a darle forma a esta taza vamos a cerrarla vamos a cerrar este rectángulo uniendo un extremo con el otro lo que le voy a decir ahora es muy importante miren yo lo estoy uniendo la levante a la arcilla pero si yo la sigo manipulando se comienza a deformar siempre es bueno en este caso yo estaba haciendo el vídeo no quise esperar pero en este caso es muy bueno cuando cortamos el rectángulo y la arcilla está muy blanda dejarla aunque sea unos 20 minutos y que tome más cuerpo para que no tengamos el problema que se nos vaya para todo lado la arcilla y no nos quede en su lugar pasamos una esteca que tengan ustedes en casa o un cuchillo y lo que vamos a hacer es disimular este cierre no la unión que tenemos de los dos extremos de la arcilla de este recorte de artilla vamos a pasarlo por dentro y por fuera y Vamos a dejar a un costado el cuerpo de la taza y vamos a hacer la base. Para hacer la base vamos a amasar un poquito del mismo recorte que teníamos antes al hacer el cuerpo de la taza. Vamos a amasarlo y vamos a estirarlo para poder hacer el recorte del círculo que va en la base. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el recorte del cuerpo de la taza y vamos a contornear toda la base para así sacar la medida del círculo. Y me olvidé de decir con qué herramienta, lo podemos hacer con el punzón o lo podemos hacer con un cuchillito. Sacamos el sobrante y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la unión de la base con el cuerpo de la taza. Para esto vamos a este círculo de arcilla, vamos a hacerle esta rayita. Estas rayitas se hacen con un punzón como dije antes, con un palito de brollez, con lo que tengan a mano, con un tenedor. Y esta es la forma que nosotros, digamos, cosemos, se dice coser una pieza con la otra en fresco para que de esa manera cuando se queme en el horno va a quedar soldada una parte con la otra. Pero para eso tenemos que hacer este paso muy bien. Una vez que tengamos todas las rayitas vamos a ponerle barbotina que es nuestro adhesivo para la cerámica. La barbotina, como dije antes, es la arcilla mezclada con agua. Nos tiene que quedar un tipo de, como, digamos, el espesor del yogur. O la consistencia, mejor dicho, del yogur. Acuérdense que tenemos que pegar una parte con la otra. Entonces, en la parte de la base de la taza donde vamos a unir esa parte con el círculo, vamos a hacerle también una rayita y también vamos a ponerle barbotina. De esa manera va a hacer ese contacto una parte con la otra. Gracias por ver el video. 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 Una vez que emprolijamos todas las partes, lo que vamos a hacer es pasarle una esponjita para alisar de esa manera la superficie. También nos ayudamos de una esteca y así les vamos a ir dando forma. Fíjense de la manera que al menos, en mi caso, yo lo hago así y van a ver otra ceramista que lo van a hacer de otra manera y de todo lo que ustedes vean, siempre saquen lo que más les convenga. Y practicando van a ir practicando van a ir practicando van a sacar su propia manera de trabajar. Bueno, muy bien, le pasamos toda la esponjita, le sacamos el excedente si tiene agua, vamos alisando esta superficie y quiero mostrarles cómo vamos a hacerle esta forma bombé. Fíjense en cómo yo lo puse sobre la superficie. Yo lo puse sobre la superficie que ustedes ven, es una torneta, se llama, que es un, hasta pueden usar ustedes si tienen algún plato giratorio en casa para decorar tortas, pero en este caso específicamente se usa la torneta que es para cerámica. Fíjense en cómo le estoy poniendo la mano, yo pongo tipo cerrada la palma y por dentro paso la esponja, una y otra vez hasta que me quede con el bombé o con la pancita que yo quiero. Lo que estoy haciendo ahora es emprolijando lo que sería la boca de esta taza. Lo hago con un punzón, giro la torneta y se va a ir cortando la arcilla. Entonces cuando yo saco este sobrante de arcilla que estuve cortando, me va a quedar bien parejito, miren. Acá quiero que observen la taza, ven la pancita que tiene, por eso se llama taza bombeada, por el bombé que tiene. Ahora vamos a emprolijar todo lo que es el diámetro de la taza con una esponja húmeda. Una vez que terminamos de pasarle la esponja, emprolijarla, ¿sí? Que estamos conformes con lo que vemos. ¿Se dan cuenta? Acá nos queda el bombé de esta taza. Es una taza grande. Muy bien, vamos a dejarla de un día para el otro para que nos quede una taza en estado cuero. El estado cuero es un estado donde no está ni húmeda la arcilla, tampoco está seca. Está en un intermedio donde nosotros la podemos manipular sin que se deforme. Eso sí, siempre hay que manipularlo con mucho cuidado porque en este estado la arcilla es muy frágil. En esta foto que les voy a mostrar.